Para mí es un momento muy emotivo, porque hoy durante todo el día que estuvimos recordando el recorrido que tuvimos con la familia, estamos orgullosos de que nos acompañen los proveedores, los amigos, los clientes, nos sentimos acompañados y apoyados. No fue fácil llegar hasta acá, pero creo que el secreto es mantenernos juntos, así que estamos felices. Luciana, hemos visto en el video que recién presentaron a todos los asistentes, tiene mucho de familia el video, ¿no? ¿Por qué? Y porque eso somos, una pyme familiar, pero constituida principalmente en eso, en el origen de la familia y de la unión, y es el ADN que tiene nuestra pyme. Todos los problemas de todo el mundo terminan siendo solucionados en un mismo lugar, con la colaboración de todos, y así lo sentimos. No sé, yo pienso en todos los que nos ayudan todos los días, dejan a sus propias familias para ir a trabajar con nosotros, la gente que está en los campos armando las obras, es un sacrificio muy grande y uno no puede olvidarse de esas cosas. Matías, Luciana dijo una pyme, pero nosotros que conocemos los últimos 25 años, por lo menos yo en lo personal, es una empresa que ha crecido mucho, se ha hecho muy grande y ya tiene una infraestructura que abarca a nivel nacional, y eso se nota, se nota en lo que es el mercado, ¿no? Sí, sí, primero que hace 20 años que nos conocemos nosotros, un poquito más también, 25 que nos conocemos nosotros dos, de andar y andar, ¿eh? Sí. Y bueno, sí, la verdad que hemos crecido en el mercado, sin querer, porque uno de tanto agachar la cabeza y darle, 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 y mejorando, y viendo las tendencias, un poquito afuera, un poquito adentro, bueno, sin querer uno por ahí agacha la cabeza y la levanta, y se da cuenta del crecimiento, porque uno lo ve en la calle, digamos. Y dentro de las empresas proveedoras del sector agropecuario, ustedes han sabido ubicarse y colocar el rubro dentro de la industria de la maquinaria agrícola también. Así es, ha sido todo un camino también de docencia y también de imponer un poco lo que es nuestro producto, que vemos que año tras año el cliente, el productor o aquel que quiera agregar valor a su producto, está incorporando la importancia del mantenimiento y la post cosecha, y creo que eso también es mérito de todo el sector de quienes fabricamos hilos, que no era un producto que estaba como masivamente instalado y vemos que día a día está siendo más incorporado como un valor, como una herramienta que agrega valor. Y nos imaginamos estar, si Dios quiere y si nos acompañan las emociones y los proyectos, ocupar más espacios. Como decíamos y repetimos, está la gente que queremos que esté, y de toda la vida, y bueno, totalmente agradecido, estamos disfrutando una noche, la verdad que se dieron todas las condiciones para que sea divina la noche. Muy contento. Es un homenaje a ellos y ellos nos han homenajeado a nosotros con haber venido, y a ustedes también. Felicitaciones. Bueno, la verdad que para mí en lo personal significa mucho, porque como decías, conozco mucho a la familia, conozco de su esfuerzo, conozco de su dedicación, de su pasión, y de llevar adelante una empresa que primero que nada es un estandarte, además genera muchísima cantidad de trabajo, apuesta Córdoba en su inversión y expresa, como decía en sus palabras el gobernador, expresa el ADN de Córdoba, expresa esa vocación inquebrantable de seguir invirtiendo, esa vocación de seguir agregando valor, de seguir innovando en productos y servicios, y la verdad que para nosotros es muy importante. Y además, Silo Mengo forma parte del paisaje cordobés también, uno que recorre las rutas, recorre los pueblos, ve en cada lugar un silo de Silo Mengo, y la verdad que eso nos pone realmente muy orgullosos, una empresa al interior de la provincia, que expresa muchos valores que tenemos los cordobeses. Bueno, la familia Mengo para mí nos une mucho a la gremial empresaria, la verdad que sobre todo con Lucy hemos transcurrido mucho tiempo y muchos espacios juntos, y ver cómo he crecido y estar hoy en esta fiesta, la verdad que me llena de orgullo, porque uno es un poco mayor y ve que esta juventud viene con mucho empuje, realmente es un placer, y le deseo todo el éxito, como lo están teniendo, pero mucho más, en un país tan complicado como este, que es doble mérito. Entonces, me alegre mucho que este sector de la maquinaria agrícola tenga el peso que está teniendo hoy, porque realmente, una vez que vos producís los granos, si no tenés dónde almacenarlos... Y en un país como Argentina, ¿no? Y en un país como Argentina, y volvemos a decir la frase. Pero bueno, acá tenemos, con los chicos Mengo, una demostración de lo que es el trabajo, lo que es el esfuerzo, lo que es levantarse cada mañana con ganas de ser emprendedor, y un aplauso, pero un aplauso grande para esta familia que hoy está festejando sus 50 años y no es poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!